La historia, el personal y los detalles de 100 años de milagros de Ebrusain y Birkan Sokuyu. Se ha anunciado la fecha de emisión y el primer día de emisión de la serie El Milagro de los 100 años. Puedes ver el primer episodio de la nueva serie en Star TV el jueves, 16 de marzo a las 8. Entonces, ¿cómo encuentras una serie? Aquí está su historia, reparto, trailer y todos los demás detalles, Alitair, Birkan Sokuyu, que hoy tiene 130 años, cuando toma una decisión importante sobre su vida, se encuentra con Fikir, Ebrusain. Después de este encuentro y conocimiento, se abrirá una nueva página tanto para Merak como para Kemal. 100 años de milagros, producido por OGM Pictures, protagonizado por Birkan Sokuyu y Ebrusain, y escrito por Nurhan Ebrensit, estará pronto en Star. Jugadores, Birkan Sokuyu, Ebrusain, Zerrin Tekindor, Nezip Memili, Goz de Seda Altuner, Lazin Saailan, Aisegul Zengiz, Yalnafzolu, Mervner Benji, Ezemkalan, Zerake Yezi y Umeira. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.